Pocos socios pueden hablar del Real Madrid con tanta autoridad como estos 100 elegidos, un centenar de madridistas que pueden presumir de contar con los carnets más antiguos del mejor equipo del mundo y conforman el denominado Club de los 100. Merecen homenaje y respeto constante por todo lo que han visto a sus ojos y este viernes tuvieron una nueva oportunidad de comprobar lo importantes que son dentro de la institución. El Real Madrid les invitó a comer en el antepalco del Estadio Santiago Bernabéu, al que tantas veces han acudido a animar a su equipo y con ellos estuvieron el presidente de honor, Don Alfredo Di Stéfano, así como Florentino Pérez, Emilio Butragueño o Miguel Pardezza. Apoyo total del club hacia un colectivo que debe ser tenido en cuenta por su larga experiencia defendiendo unos colores, los del Real Madrid. Lo harán durante una temporada más, tal y como ha quedado plasmado en sus nuevos carnets para esta ilusionante campaña que arranca desde este sábado en el Bernabéu. Para recordarlo, una foto de familia que seguro que dentro de muchos años será recordada con la misma lloranza con la que repasan ahora las instantáneas que guardan en blanco y negro recuerdos e historias del club de sus amores.